Vale, por aquí más o menos Vale, perfecto Buenas chicos, vamos a ir con Bardo, vamos a ir con esta runa protector Para protegernos a nosotros y a nuestros aliados Fuente de vida, vale Para curar a los aliados Cuando marquemos a alguien, a un enemigo Condicionamiento, terminamos aguantando un huevo más Inquebrantable, contra el CC es la hostia Sabora sangre, te curas cuando implica daño campeones Vamos a intentar jugar un poquito agresivos Cacerlo impalacable, esto es 100% Viable, vale, con Bardo, pillarlo siempre Porque da muchísima velocidad en movimiento Fuera de combate y Bardo tiene que correr un huevo y recoger Campanas, a full, que bueno Con la skin de Bardo ya nevado va a ser snifar Cristales, vale, literal Recoge cristales, yo creo que se lo snifa Y le dan un potencial de la hostia Y luego puede velocidad de ataque porque se aprovecha mucho Por el tema de la pasiva y los meps Y que en este caso con la skin son pingüinos Lo que mete, fuerza adaptable Más daño y armadura para aguantar Además el equipo que tienen, tienen solo 2 APs Swain y, bueno, 3 APs hostias Y encima uno de support, si Voy con resistencia mágica y pues nada Vamos con Flash y esta vez Vamos a ver que tal Es arte guapo, que pasa gente A ver, aquí estamos con Bardo o support, vale Os comento un poco el tema de apasivo Muy rápidamente, aparecen campanas en el minimapa Son amarillas, las vas recogiendo Te van dando bonificaciones de velocidad de movimiento Consigues más mana y experiencia, vale Por lo que hacer run de vez en cuando está bien Si hay muchas campanas Y la otra línea, pues toca los cojones a full Y luego pues Bardo atreve a meps, vale Los meps, digamos que con mi skin Son los pingüinos que veis en el culo de Bardo, vale Están van detrás mía Causa segundo, máximo uno, los hace que parte con sumer un mi Para infligir daño adicional, vale Cuando das a un enemigo Cosa que se agrega un huevo Y encima ralentiza luego es la hostia Vas consiguiendo luego más cosas guays Vale, pero es que se me trae Ponerlo a explicar ahora en media partida Pues como que, good luck Bueno, lo he dicho Nos vemos a la Q Le voy a quitar las marcas También a la R Que luego la comento Y ponen a la Q A ver si puedo dar un pasequito Por ahí, perdió Es un Swain, me da un poco de miedo Sinceramente Odio a ese champ Bueno, yo y todo el mundo Vale, nada a mi Pues básico, Q básico Que se acaba de comer de gratis Yo me he comido también unas cuantas hostias Pero ha salido más perjudicado Así que, jodete Bueno, luego ya con la W me puedo curar, vale Vale, nos aparece un pingüino como veis Campanas en el minimapa Las veis en amarillo Que es lo bueno de la Q La Q ralentiza, vale Pero si das Al enemigo Y a otro objetivo Como puede ser el terreno Por ejemplo Le stuneas Creí que se iba a meter A full Si es que es a nivel 2 Ni de coña Mejor un poquito de Shave ahora misma No creí que se fuera a meter a full Le meto los W de una Joder, me pilla a mi Me cago en la puta Mira que me he intentado mover Para que no me pille Voy a hacer flash Q Voy a hacerlo Intentar Me 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 Bueno, la W Se la ponen Directa Que no se diga Con dos huevos Vale, stuneo a Swain Se lo quito de encima Le metes una acción Y creo que lo matamos Lo matamos Lo matamos Nice Good job Perfecto Aquí hay una cura Hay una tacita Os comento la W Tú metes la W En el terreno Y dejas una tacita La tacita cuando llega al máximo Termina curando más Te da también velocidad de movimiento Le he puesto instantáneamente Encima del aliado Como ahora ¿Ves? Ping Y le curas ¿Qué pasa? Que el efecto es mucho menor Y por otra parte Tenemos la E Que es la hostia Le voy a quitar marcas Yo creo Me voy a dejar la tacita Ahí La W Vale, tú la pones En el mapa En el terreno más bien Y digamos que creas un portal Y te puedes meter El enemigo también se puede meter Así, cuidado No troleis Vale, no me llega para esto Me habría gustado Quedarme un poquito más Pero bueno No se pudo Me va a pillar dentro el oráculo Me gustaría hacer un poco de run Hay un truco, vale Que es meter la E aquí Para teletransportarte hasta aquí Pero bueno Se va a ir Hay campanitas Voy a por Bueno, hay campanas Voy a sniffar cristal Vale, esta es la E, vale Comento Pones el portal Pasa por ahí Ping Y a comerte unas cuantas Snifarte unas cuantas cristales Todo ricos Vale Mira, aquí hay otro cristalito Que me voy a sniffar Todo rico Mira, aquí hay otro Todo rico también Aquí hay otro Riquísimo Voy a intentar stunear A ver No le stuneaba Pero bueno Sale por cifra Ahí está Nice Toma Q Toda la boca, niño Vale, vamos bien 0-0-2 Y pues eso, vale Con Barden es muy importante Hacer Roan Vale, ir a otras líneas A ayudar Pero bueno Esta Tristan no me gusta Como juega Así que no me aseguro Es que me quede Por esta zona Va, ahí le he jodido Sin querer Puedo ir a por él Ahora Sinceramente Voy a hacerme el tonto Me encanta Me encanta eso, tío El puto portal De la E Es la hostia Me encanta el portalito De la E Es bestial Es bestial Me mola mazo Esa skin de Zoid No sé si es un croma También Pero me mola mazo Tenemos que hacer El Sheldrake Sinceramente Vale, aquí hay Un cristal, chicos Vamos a sanifarlo El puto bardo, tú Se nos coloca aquí Que flipas Vale, me piro Voy a dejar un pink aquí Bueno, puede hacer El Kayn El Drake Perfectamente Pero yo voy a vaquear Está vaqueando Tristana Quiero volver con ella Y encima tengo Las botas De velocidad Que chute Vale Más velocity Vamos bien en la partida Vamos a pillarnos Más velocity Es que no me sale del todo A ver No, no me ha salido Qué mierda Os comento Vale, el tema de la ES Exactamente Si no me equivoco Creo que es Aquí Si no me equivoco Para que salga hasta aquí Es que no sé Esto es lo que pasa Cuando hace tanto tiempo Que no juegas Uh, no sale worth Pues dos aquí Tros aquí A ver si llego No, qué puto A eco A eco full A eco full Vale ¿Se ha quedado el Drake En serio? A un puto básico Se quedó Vale Me he tirado eso Por si acaso Me Muere Con la torre Ay, casi la stuneo Si le hubiera dado mi Q A la torre La stuneaba Eh, Scudero Muchísimas gracias Por los 100 bits Se agradece de corazón Tío Muchas gracias Tío Se te quiere Vale, Bar Uh, que hace Barus Por ahí Bueno, voy a snifar Un poquito de cristal Chicos Me voy Un cristalito Puta madre Aquí otro 100 capanitas 100 cristalitos Que se nos ha snifado ya El bardo Di que si campeón Ping Ping Además, cuanto más cristales Snifes Pues mejor Vale Porque tener menos Teniendo mejores resultados Con los meps Los meps Son los pingüinos Vale Las miras que te siguen Le tiro W Más que nada Más que nada Por la velocidad De movimiento Tampoco iba a llegar yo Me habría molado llegar ahí Un basiquito mío De esto que es la lentiza Y una Q Habría estado guay Uh, por si acaso os digo Si se acerca de hoy Me voy a intentar stunear Está esperando Para stunearme Vale Ahí un básico No, no se ha hecho hacia atrás Qué puta Vale Voy a tanquear yo Ah, están tanqueando Qué coño Creí que estaba tanqueando yo Creí que le había metido yo El básico antes Bueno, NP Salió Worceth Es lo importante Como os he comentado Con Bardo en línea Muchas veces Dejar campanas por aquí detrás ¿Vale? ¿Por qué? ¿Veis ese tarrón de azúcar? ¿No? Pues cuando caiga Cuando llega la taza Se convierte en una super taza Entonces cura que flipas Ahí está Ahora esa taza Si la piso yo La pisa Coño No, 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 no Coño Y si la pisa Tristana Pues Corre más Y se cura más Va bastante bien Me voy a coger yo esta Las campanas se suelen poner en hierba ¿Vale? Porque se quedan como en oculto Voy a ir a sniffar cristal Tóricas Tengo una R La R Os comento Tiene todo el alcance Que veis en el minimapa Lo cual es un huevo La verdad ¿Veis que corre un huevo Bardo? ¿No? Pues por eso mola Vas a otras líneas Toca las pelotas A dos manos Mola Uh Varus está en top ¿Qué cojones has allí, tío? Me molaría ir pa' allá, eh Buah Corre un huevo Yo voy a ir pa' allá Por culo Va Mira, otro cristal Adnifarlo Adnifar otro Adnifar otro Vale, tengo una R Una buena R por ahí Nah El Varus está trolleando, tío Que asco de gente Hijo de puta Hostia Espérate Que les ha salido Vale, aquí Ya, perfecto Creo que Vale, bueno Para este Perfecto Quita, coño Ah, ralentizo Te jodes Aquí le ralentizo con los meps Y hasta lo mato A chuparla Eso te pasa por trollear Pues casi le sale bien, eh La verdad Pero le salió mal Jodeos Y ahora vamos a tirar Vamos con un Yorick Ya sabéis que Yorick es Split Pusher A lo bestia Ves, a ver Que está por aquí Quiero mantener la raya Uh No vi la Q No vi la Q, la verdad Hostia Hago flash Porque como YI haga la Q Me revienta Una simple Q de YI Y ahí está, muerto yo Voy a tener una Q A ver si Quería estunear a Echo Tengo una estrenación No lo he visto Porque estaba fijándome En Echo Estaba mirando hacia la derecha Y entonces, claro No he visto un puto Balus aquí lanzándome una Q Estaba mirando para allá Pues igual Como me salte Echo Estaba cargado Y el gilipollas de mí Me comió La mierda de bala Soy gilipollas Vamos a pillarnos Placa del hombre muerto Porque sinceramente Los dos APs Bueno, este me está jodeando un poco Pero bueno Son tres APs Es que es la putada La armadura no va a hacer nada Pero esto es más que nada Por el tema de Mientras te mueves Generas Y luego terminas corriendo un huevo Y tu siguiente ataque Hace un huevo Voy a pillar esto Porque así conseguimos Más rango de básico Al menos el primero Y pega que flipas Ralentiza Y jodemos a full Ah, que mierda Sí, jajaja Todos cabrones Vale, voy para allá No Y se nos murió Wey Y se murió Vale, aquí vamos a usar Lento el oráculo Esto es Terreno enemigo Qué pena que no haya nadie aquí Tío, si no Le entraba a Zoe desde aquí Hacia así un hijo Todo bonito No Tule Ey Creo que me ha dado tiempo Un poco más Y me estumeo ahí Veis, lo bueno de Bard Es que además Farmea rápido Haciendo support, ¿vale? Eso me vale Vale Ahí da por Yorick Imagino Vas a dar visión Ah, mira está el Drake I'm puto coming I'm puto coming A ver si pillo Uy, te pillo No, porque lo has matado Lo iba a matar yo Joder, habría quedado súper guapo En plan Hola Hola, Eko Un saludo Y se tiene que mover justo En serio Willy Toma básico Puto Veis que el básico parece que no Pero se nota Es un básico Tocho Que mirad, eh Para ser support Coño Meterme El cabroncete Ahora Justo Tiro la Q Y la stuneo Stuneo ¿Ves? Ahí lo bueno Uy, tenía que tirar quizá la R Vas a pusear esto Veis lo bueno del básico No sé si os habéis dado cuenta Que es Hostias Yo creo que esto No se lo han esperado Esto que hay que hacer Yo creo que no se lo han esperado Vale, he metido todo Va Velocity Me salgo corriendo Hasta luego, loco No, déjame en paz Voy bien el otro también Cuántos amigos, eh Como me quieren Mira Anifalmón cristal Esto es peligroso, vale Esto de romper un puto guarda Aquí, pero bueno Da igual Me curo con lo que doble Salgo por aquí Mira, hay frutitas Pero no me acerco Porque no sé No tengo wards Y no sé Y zoe está por ahí Y pase Desde hostias Y anifalmón cristal No, no se ha hecho hacia atrás Joder, macho Tengo que intentar Hacer Freddy Que me la mía de Freddy Al menos le he dado Valos Esto es un primadete Top Hasta luego, loco Ahí tira la Q Por si acaso Me voy a saltar aquí Es que como me salta A mí me revienta Y antes me reventó Antes lo coma Ahí Un buen basiquito De vez en cuando está bien Tengo una R Tochuli Togachi ¡No vale! ¡Qué mierda! Eso no vale, tío ¡Qué asco! Mira, les he tuneado los dos Pero no ha salido No vale ¡No vale! Mi R iba bien Yo quería dejar a Echo ahí Pero es que justo Tiro la R el cabrón Y le he tuneado Pero se ha vuelto Ahora sí ¡Qué puto! Sabes que un saludo, loco ¿No sería mejor Estar tío Antelete de hielo? Sí Pero Es que, tío Voy bien en la partida Y un cañoncito De fuego rápido Me mara Esta ulti era buena Pero tío El puto Echo ¡Qué cabrón! Se nos fue rápido Bueno, 2, 9 No voy mal Sí que es verdad Que estamos jugando Un poco en plan Para pasarlo bien Parece ser Pero tenemos ya que Pulsar este Pulsar este Y luego ya romper Hay que meter Un poquito de presión Yo creo Vamos a Yo voy a recoger A sniffar más cristal Guay Vamos a top Estaría bien ir a top Y pillar allí Mmm Kane tiene que haber venido Yo creo Conmigo De haber venido Kane Ahora matamos allí Ya estaba muerto allí De haber venido Kane Todo como no ha venido Pues No sé por qué No ha venido Kane Venga Tu puta madre Que No sé por qué No ha venido Que mierda Quería hacer tiempo aquí Allí Dejar aquí Aquí Allí Metido Y tal Y Bueno Kane saque de acción Los bichitos Era free kill Era free kill Pero bueno No pasa nada Ey Comari Un besito Hacía mucho Yo no te había Ahí me he puesto Un poco nervioso Podría haber tirado El canal de Sorelia La R no sé Si la tenía En CD O la tenía La verdad Ni lo he mirado Justo he mirado Al minimap He visto aquí Y me he dicho Hijo de puta La suga de mí Que flipas Tío La próxima vez Pingueo como un cabrón A ver La R no me llega Ahora sí Vale Por aquí más o menos Vale Perfecta Perfecta Nice Y ahora encima Estudeada Nice Buena R Salto a la pared Me nifo más cristal Y Ahí está Quiero más cristalitos Chicos Anifar más Hay que pusear bot Tío Tengo que pusear bot Un super puseando Es que es la hostia Para pusear Si tienen los meps Pusea el cabrón Que flipa Como ahí pillo encima El item este ¿Ves? 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 ¿Cómo fue el cabrón? Te ha infarme Ahí puseadito Guay Mola Con hijo de puta Dios Que susto Eh Le has tenido Una así Jodete Cabrón Me ha dado Madre Que alcance Que puto Me ha dado Con la ulti Llegó Buah chaval Porque tiene robo Porque tiene robo de vida Eso Que si no Se nos habría muerto Aquí la chiquitina Vamos a pillarnos Pink Los pinks son muy importantes ¿Vale? Chicos Aunque no me lo haya pillado Ni uno en toda la partida Pero son muy importantes No hay más cristales No hay más cristales Coño Mira el Drake Está up Estaría bien Hacerse el Drake Yo leí que tendría que pusear Top Pero a full El solo Hacer split push Voy a dejar aquí Una mierda de estas El mejor de W Este es dejarlas Hostia Si hay pelea Voy para allá Vale No has vivido nada Pero La ganas Es lo que cuenta Tengo la R No hace falta ¿No? Yo creo que no hace falta Con este sí Ahí está Tú no te escapas Hijo puta Ha sido como Que cojones Ay que mierda Tío Cago troll Eh ¿Qué pasó en sí? A ver Yo la tiré más Hostias Estaba Por aquí Me van a matar Y todo por un puto pink Pero me la suda Es un kamikaze Mira Tío guarda aquí Está bien ahí Romperwards Joder Si Toma Ve la W De bardo Bien No sabes La hostia What the hell Joder Lo bin minion Tío Déjame en paz Coño Sé que estoy bueno Pero Me he intentado Matar a mí Así que me alejo Su puta madre Tío Es que hostia Me ha dado Macho Creí que no ha llegado Al cabrón Joder Mis cojones Digo Pues se hace flash Se hace flash Para intentar matarme No me ha matado No Saltad De para allá No Amigo mío Oh Le estoy Me ha dado Qué buena He utilizado El lobito Para estoy Me hará eco Joder Te puto Qué bien sienta Hostia No 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 A ti no te esperaba Hijo Tenía que haberme metido En la R No No he visto allí Tiene que hacer El puto Corre caminos No lo he visto Me tenía que tirar La R A mí mismo Y ya está Y no me hacía nada Me da como cenar Mientras tienes algo De fondo Ya ves Con esta voz Angelical Uff Buenas chavales Ahí está Otro gameplay Espero que os haya gustado Like Dejar un comentario Toma usted al micro Y hasta siempre